Música Ahí hicieron monumentos de cataratas de Ibasuz Acá tenemos Metrobús Colectivas granditas Arreglaron partes La avenida más grande de Buenos Aires, más ancha creo Porque más largo creo que es Rivadavia 9 de julio Creo que es más ancha Está reparando todo Acá tenemos todos paradas Hay proyectivos rápidos de Metrobús Ha sido bastante ancha también paradas Estos parados 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 y acá en Buenos Aires que tengo de frío vamos a regalar vamos a ir a Santa Teresa ahora vamos a ir a Santa Teresa vamos a ir a Santa Teresa vamos a ir a Santa Teresa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos llegando por Palermo. Gracias. 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 Gracias.